El Argimon está situado en el centro de San Marcos Sierra, a 150 metros del río San Marcos, y ofrece habitaciones cómodas con baño compartido o privado. El establecimiento alberga una cocina compartida, una sala de estar y una biblioteca. Los baños privados incluyen una ducha. Hay ventiladores. Todas las habitaciones cuentan con ropa de cama y toallas. Se sirven desayunos por un suplemento. El Argimon se encuentra a 500 metros de la montaña de la Cruz y a 4 kilómetros del río Quilpo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.